petro enemigo del ejército columna de maria clara oscina a estas alturas nadie duda que petro es enemigo del ejército lo fue cuando perteneció a la narco guerrilla del m19 y continúa siendo como hemos visto desde el primer día de su gobierno sus actuaciones no lo confirmaron cuando una de sus primeras decisiones como gobernante fue descabezar sin explicación ni motivo aparente a más de 60 generales de la cúpula militar sin duda los más experimentados los más curtidos en la lucha contra las narco guerrillas y otros terroristas y asesinos que han tratado de tomarse el estado y hoy púlulas en el territorio colombiano inclusive su amado m19 desde el 7 agosto del 2022 nos hemos cansado de ver desplantes contra los soldados cuando sin excusa ni razón no aparece en las graduaciones decadentes de las escuelas militares y otros eventos de importancia para nuestros defensores descaro que ningún presidente había cometido actuación repetida no sé cuántas veces en los 18 meses que lleva de gobierno ahora abusivamente el ministro de defensa iván velásquez otro enemigo del ejército decide que los amnistiados es guerrilleros de las farc deben ser atendidos al lado de los soldados de la nación en el hospital militar otra humillación más contra nuestros héroes y sus familias hay cientos de hospitales para atender a los ex narco guerrilleros el hospital militar pertenece a los soldados que se han jugado su vida y su integridad física por depender a la democracia y al pueblo colombiano no a los criminales que han enlutado a colombia por décadas esto no es simplemente otra muestra de los odios de petro estos abusos son una bien planeada estrategia para debilitar y humillar a quienes están obligados según la constitución no sólo a velar por la vida de los ciudadanos y extranjeros que habitan nuestro país sino a garantizar el cumplimiento de dicha constitución que otras cosas cuando ordena que al término de cuatro años de gobierno el presidente turno entregue su cargo al sucesor electo en las urnas de manera democrática libre algo que petro no piensa hacer eso cada día nos queda más claro así él lo niegue como también mentirosamente negó y furó no llamar a una nueva constitución por eso es tan importante para él hostigar y mancillar a las fuerzas armadas y a la policía acolitado naturalmente por iván velásquez para horror de todos hemos visto el ejército maniatado sin poder actuar en defensa de los pueblos del cauca nariño y valle por unos supuestos acuerdos de cese al fuego bilateral con grupos terroristas en el marco de la fracasada paz total de petro que no cumplen ni tiene intención de cumplir los criminales sorprende esto al gobierno en absoluto este es un plan bien pensado para amedrentar a las fuerzas militares y al mismo tiempo causar tal caos en el país que obliga a declarar un estado de conmoción nacional el cual le haría carta blanca petro para hacer una toma blanda de la nación y adiós democracia valerosamente el expresidente uribe ha afirmado petro no puede impedir a las fuerzas militares cumplir su deber a nosotros como pueblo nos duele cada soldado muerto por culpa de petro y su ministro y sin miedo exigimos respeto por las fuerzas militares sobre colombia no ondeará la bandera del m19 volumen en Lauro y a ¡Gracias!